No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó y sé por qué logró la salvación que un infinito consombró. A no ser a quien he pedido es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí he quiso demostrar y sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. A no ser a quien he pedido es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error y sobra en mi corazón creando fe en el Señor. A no ser a quien he pedido es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí. No sé cuándo el Señor regresará de noche o al amanecer y sé si por la muerte le pasa conmigo su vida y conmigo. No sé cuándo el Señor es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí.